qué tal amigos esto es el canal del profesor avila tu canal en esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestra y br que vamos a hacer vamos a verificar nuestro sistema de encendido sabemos que un motor de la moto que sea es necesario que cuente con combustible que cuente con chispa que cuente con entrada de aire que cuente con una muy buena compresión y que cuente también con una muy buena batería para que pueda girarla ya si es de patada bueno debe de tener una buena fuerza en el pie el conductor en esta ocasión vamos a ver el sistema de encendido y sabemos que uno de los componentes o el el lugar donde va a llegar todo este o esta parte de nuestro sistema de encendido es nuestra bujía y aquí va a aparecer la chispa por lo tanto este es el voltaje que nosotros estamos necesitando para que el motor pueda arrancar para que la mezcla de combustible se puede inflamar aquí va a saltar esa chispa pero antes esta chispa pasó por una bujía que es muy probable que esa bujía cuente con una alimentación más bien con una resistencia interna y a través de un cable un cable de alta tensión lo esté proporcionando una bobina de encendido y esta bobina de encendido es la que transforma el bajo voltaje en alto voltaje y el voltaje que va a salir de esta bobina de encendido va a llegar a nuestra bujía y de aquí a nuestra cámara de combustión la pregunta es ¿cuánto voltaje llega aquí? nosotros podemos hablar de voltajes de tres voltajes que existen en una bobina de encendido todo esto lo vamos a ver o todo esto lo estamos analizando en el curso de afinación así es que no te pierdas el curso de afinación hablamos de voltaje requerido de voltaje disponible y de voltaje de reserva voy a mencionar muy levemente algo de esto pero en el curso de afinación ahí lo estamos analizando con detalle ok perfecto aquí vamos a tener un voltaje y es el voltaje requerido ¿si? y este voltaje requerido aproximadamente es la mitad del voltaje total el voltaje total es el que nos proporciona este componente la bobina de encendido y si la bobina de encendido proporciona 15 kilovolts aquí va a llegar aproximadamente la mitad del voltaje total por lo tanto estamos hablando que van a llegar 7.5 kilovolts y ese voltaje es el que nos va a servir para que podamos contar con una muy buena combustión para que podamos contar con un buen quemado de nuestra mezcla de aire combustible pero para ello la mezcla que tuvo que haber que tuvo que haber sucedido con esa mezcla primero entró en la cantidad correcta ¿por qué? porque las espreas controlaron ¿por qué? porque el carburador hizo su función ¿por qué? porque la esprea de alta y todo el show el aire o la cantidad de aire que entra ahí es importante que tengamos el suficiente con su filtro de aire con sus entradas suficientes con su válvula de admisión bien calibrada entre el aire y posteriormente venga la combustión que es la más bien la compresión lo que hace el pistón lo que está comprimiendo la mezcla y provoca cuando salte la chispa ese quemado que haga que la que la siguiente fase que es que es la siguiente fase que es potencia pueda ser suficiente para que esta esta moto pueda tener un buen desarrollo ¿desarrollo en qué? en potencia vamos a vamos a hablar de potencia va a ser necesario también que queme la mezcla aire combustible bien para que el combustible para que sea económica para que tenga potencia para que rinda los kilómetros necesarios de del combustible que se supone tenemos ¿no? vamos le echamos un litro ¿cuánto dura? ¿cuánto dura ese litro? ¿en cuántos kilómetros? tanta cantidad de aire por tanta cantidad de combustible muy buena presión de compresión y un buen quemado esto nos va a hacer que salte nuestra chispa que más bien esto nos va a hacer que esta chispa queme correctamente nuestro combustible aire así que esa chispa que nosotros necesitamos la va a proporcionar los siguientes componentes el principal el módulo de encendido y en esta ocasión todavía contamos con un CDI ignición por descarga de capacitor bobina pulsante bobina alimentadora a CDI muchos la conocen también como bobina de carga y a la bobina de encendido como bobina de alta bobina de encendido desde luego que el killer y varios otros componentes más que ahorita los vamos a ver en la interpretación de este diagrama que les quede como tarea que es voltaje requerido que es voltaje disponible y cual es el voltaje de reserva en que momento se ocupa y cual puede ser el motivo por el cual puede disminuir esa cantidad de voltaje así es que ya tienes tarea vamos a realizar nuestro diagrama para poder interpretarlo de ahí vamos a llevar a cabo las diferentes fallas que se puedan presentar las formas de comprobar y de una vez hacerlo en nuestra moto vamos a verificar los componentes que integran en esta unidad nuestra IBR de Yamaha tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica académica lo puedes hacer en línea con el centro de estudios en mecánica de motos y profesor Odilon Ramírez vamos a iniciar con el curso de scooter nos vamos a familiarizar con el tema van a conocer la mayor parte de componentes y van a conocer donde se ubica y como se coloca ya terminaste scooter la invitación es que tú continúes electricidad tú vas a ver el funcionamiento de la batería sus fallas sus comprobaciones vamos a tocar algún sistema de arranque y sistema de carga ya que terminamos electricidad y como sugerencia es que le des continuidad a tu curso y ahí vemos motor vamos a ver que es una distribución o tren valvular y vamos a ver cómo funciona un motor lo estamos haciendo en un motor ya un poquito más grande para que sí aprendas en una forma generalizada posteriormente pasamos al curso del chasis aquí vamos a tocar el tema de embrague transmisión dirección suspensión tanto delantera como trasera eso es lo que vas a aprender después de ese chasis ya viene afinación debemos de tener conocimientos de electricidad tener conocimientos de motor y tener conocimientos de chasis en afinación vamos a tocar temas como estado mecánico del motor emisiones contaminantes y vemos muchos sistemas de encendido ya después de afinación ahora sí viene el curso de inyección electrónica el famoso fuel injection y ahí vamos a ver cómo se obtienen códigos de falla sin escáner vamos a comprobar un sensor posteriormente viene el curso de Suzuki 150cc y esta es también de inyección electrónica se obtienen códigos de falla de otra forma los sensores son diferentes motos de trabajo y ya ese curso pues ya vamos a ver todo en general para que tú te especialices en puras motos de trabajo vamos a hablar de una manera rápida generalizada tocando punto por punto de los temas que se van a tratar ¿cuál es el costo? 2.500 pesos 140 dólares y no hay inscripción el centro de estudios en mecánica de motos sabe que tú tienes una necesidad por ello que te da un beneficio de hacer tu inversión en una sola exhibición en dos exhibiciones en tres por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del centro de estudios en mecánica de motos CEN y fortalece más tus habilidades de la comunidad de motos de motos de motos de motos de motos en una sola exhibición de motos